Aumento del canon del parque industrial. Los concejales aprobaron aumentar el canon que pagan los empresarios a la Comisión Administradora del Parque Industrial. La Comisión lleva adelante tareas de mantenimiento y administración, además de obras importantes para el asentamiento industrial. El objetivo de la Comisión Administradora del Parque es que toda la plata que las empresas aportan se invierta nuevamente en el parque, dijo el concejal Nicolás Zulañero, miembro integrante de la Comisión del Parque Industrial, quien aclaró que la Comisión del Parque es autosuficiente. Los concejales aprobaron el valor del canon en 12 centavos por metro cuadrado. Es de destacar que del 100% de la recaudación, el 85% de ella queda en manos del parque, en tanto que el 15% restante ingresa a las arcas municipales. Otro de los temas abordados en la noche de la reunión del Consejo Deliberante tiene que ver con la rectificación del presupuesto para el año 2013. El presupuesto finalizó en 46.570.000 pesos. Los legisladores aprobaron la disminución en algunas partidas y el incremento en otras. En este último punto, la concejal radical Viviana Ricomaño, cuestionó los elevados costos que maneja el Hospital Municipal y sugirió redefinir la política pública de salud, profundizando la atención primaria de la salud y no gastando tanto en el segundo y tercer nivel. Por último, se trató el tema de la vivienda municipal de la calle Intendente Orquía, tras varios llamados a la venta mediante licitación pública de la vivienda municipal ubicada en calle Intendente Adrián Pascolurquía al 432 y ante la falta de propuestas concretas de compra en forma de contado, el Ejecutivo Municipal escuchó la propuesta de la vecina Gabriela Soledad Medina, madre de tres hijos, quien le propuso hacer una entrega de 190.000 pesos en efectivo y saldar los 70.000 pesos restantes en 35 cuotas. Los concejales le dieron el visto bueno a la iniciativa y se observó que se cobre un interés razonable.